Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en Root of Pacha y estamos en el episodio número 11 Antes que nada, antes de que se me olvide, deciros que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo tanto esta serie como la de Stardew Valley, de verdad que está teniendo un apoyo increíble no me esperaba ese apoyo en ningún momento y está siendo increíble y de verdad, de corazón que os lo agradezco muchísimo y eso, que si es el primer vídeo mío que veis o te mola la serie y todo eso, si dejas un like y todo eso pues ayuda un montón, aunque a vosotros parezca una tontería, de verdad que ayuda pero muchísimo, ¿vale? Entonces eso, que si queréis podéis dejar un like, suscribiros, dejar un comentario que también ayuda muchísimo aunque sea unos corazones ahí, cualquier cosita ayuda mucho porque así hace que el vídeo de YouTube lo posicione mejor y lo recomiende más y así el canal puede ir creciendo y cada vez somos más, la verdad, está teniendo un gran apoyo tanto el canal como los vídeos entonces no me puedo quejar en nada de esto y lo dicho, os lo agradezco infinita también tenéis una nueva opción que es haceros miembros, si lo queréis hacer, si os lo podéis permitir os hacéis y si no, pues no pasa nada, absolutamente nada, ¿vale? eso es libre y el que pueda, pues que lo haga y el que no, pues nada los miembros pues tendrán algo, cositas a favor, ¿vale? tendrán algunas ventajas y nada, cuando haya los primeros miembros pues ya iré diciendo más las cositas a favor que pueden tener las ventajas vaya que van a tener pero sobre todo van a ser sorteos, van a ser tema de participación en el canal, etcétera, etcétera ¿vale? van a poder tener alguna recompensa así muy chulas y también pues que me ayudáis un montón bueno, vamos a seguir con esto, vamos a dejarnos de chachara y vamos a ver qué hay que hacer, ¿vale? porque en el episodio anterior desbloqueamos bastantes cositas tenemos bastantes misiones, las cuales hay que terminar y no, las teníamos completas esta está investigando, que es la apicultura teníamos también, a ver la idea esta tela que será, que otros sabores se ocultarán bajo la superficie ¿qué otros sabores se ocultarán bajo la superficie? no sé muy bien a lo que vamos a tener que hacer pero tiempo, tela que será ¿por qué no hemos hecho esto? ah, porque nos falta la piel porque no teníamos piel suficiente y la otra se está desarrollando como estamos viendo aquí abajo que la están construyendo que es un criadero, ¿vale? esto es para criar, para hacer crías de los animales ahora, dicho esto, voy a ver qué podemos hacer en el día este tan lluvioso que tenemos hoy así nos hemos ahorrado de regar y voy a mirar a ver cuánta tela tenemos cuánta piel piel tenemos una nos falta otra no sé si nos cogerá de diferente calidad pero yo creo que sí, que nos las cogerá sin ningún problema y nada, voy a darle una vueltecita a ver lo que podemos hacer y a ver lo que nos encontramos a ver si podemos desbloquear algo e incluso irnos a la mina yo creo que es lo mejor que podríamos hacer encima cogí comida que ya lo dije que ya hacía falta comidita sí o sí porque es verdad que en la mina lo pasamos muy mal no gastamos la energía en cualquier momento y eso que tenemos ahora mismo lo que viene siendo el mejor las mejores herramientas yo creo que hay que encantarlas hay que comprarse los collares y esas cositas pero bueno ya lo iremos haciendo y antes que nada voy a plantar estas semillitas que tenemos por aquí que tenemos 4, 3 y 5 así que la vamos a plantar y la dejamos plantada ok, hemos encontrado otra sala y esta ya sí que tiene teleport que es sala de mono así que guay ya tenemos una salita y tenemos un teleport un poquito más cerca vale a ver si dice si habla con mono dile que he dicho hola no, espera eso suena a desaparición ostras ver pinturas esto es pescado que me lo dijiste pescado fermentado me dijiste que era pero y lo demás que será no tengo ni idea pinturas rupestres pues este poder no lo podemos utilizar voy a mirarlo vamos a mirarlo y vamos a volver y vamos a cogerlo y lo vamos a hacer porque ya estamos en la sala de la playa en sala del mono así que volvemos para casa y lo buscamos y lo cogemos ok he estado mirando y hay que hacer estas tres cosas vale tenemos que conseguir un jugo que ya lo tenemos el jugo yo creo que esto sirve ¿no? un jugo puede ser la leche o la mantequilla ¿no? o la mayonesa que diga puede ser la leche o o la o la mayonesa voy a agarrar los dos después hace falta un pescado fermentado creo que para fermentar lo que hace falta un segundo a ver si le doy al botón que es porque ya juego a tanto juego esto es para fermentador un contenedor de manera que hace que las cosas burbujen y huelan vale pues lo que hace falta es un pescado aquí eso hay que dejarlo haciendo y después lo que hay que hacer también nos falta el tenemos el jugo y tenemos que moler el para moler era el mortero que es esto dice una roca vacía con un mazo pesado para pulverizar cosas cuidado con los dedos creo que pulverizamos algo ¿no? ya no hicimos algo si no recuerdo mal mira jugo de tomate silvestre este es el que nos hace falta vale pues me voy a llevar uno de estos y voy a soltar la mayonesa y eso allí vale tenemos un jugo y después no no hicimos nada con el mortero me suena que sí me suena que sí garbanzo silvestre esto no eh voy a soltar todas las cosas lo primero creo que hicimos algo de la quinoa pero estos eran cereales ¿no? bueno vamos a hacerlo con esto a ver si con esto vale y y ya lo tenemos harina de quinoa silvestre no lo sé si es eh lo que nos está pidiendo porque dice un grano un grano pero un grano que que es habas silvestres son legumbres eh almendra no lo sé no lo sé ¿sabes? entonces vamos a probar y a ver lo que a ver lo que es eh yo voy a probar con estas tres cosas eh dormiremos para que el pescado se haga así que vamos a dormir eh ya sí o sí y tengo que buscar al chico este de de las pulseras ¿sabéis? de las pulseras y los colgantes que nos van a venir bastante bastante bien el siguiente proyecto de reclam es caja de contribuciones en el sur sí que nos van a poner una caja de contribuciones aquí abajo para no tener que ir hasta allí arriba para vender cositas eso está muy bien cuando miro para abajo es porque eh estoy mirando la ganancia del micro ¿vale? para que no esté a tope y no no sospete el oído eh creo que aquí teníamos esto ¿verdad? pero bueno da igual vamos a probar con estas tres cositas lo malo que hoy sí hay que regar pero vaya no pasa nada teníamos cositas ahí puestas pero vaya no importa nos llevamos estas tres y lo probamos que no es con harina pues tendré que quedarle con otro grano es que no sé muy bien a lo que se refiere con grano a lo mejor es con un garbanzo un garbanzo o yo que sé un dátil ni idea ¿vale? entonces lo voy a hacer con varios y mira esto no lo podemos meter aquí esto sí que lo podemos meter así aquí así que el dátil pues no es seguro carne vegetal de garbanzo silvestre supongo que servirá a eso entonces vamos a vamos a regar y ahora vamos y probamos ¿vale? ok hemos terminado de construir lo que viene siendo el criadero así que vamos a hablar con Kroll ha terminado el edificio ok que hay que hacer más ver idea esto todavía no lo tenemos ver idea ya ha terminado de hacerla así que ahora tenemos que ir a ver a esta chica y a esta otra también tenemos que ir a verla ¿vale? entonces vamos a entrar aquí padres y puedo tener crías ¿no? no hay suficiente amistad acá fomentar la reproducción fomentar ¿quiere que el ibice tenga un bebé ibice? pues sí ibice ibice tendrá un bebé ibice pronto vale pues ahí tenemos el nidito de amor muy bien pues vamos a buscar en la en el mapa vamos a buscar a esta chica que debe estar aquí no sé por qué no me sale Inza no no visita hoy vale pero no lo puedo ver ah vale que a lo mejor no está ni en su sitio bueno vamos a ir a la cueva y hacemos el tema de de lo del mono porque creo que lo podemos hacer vale un segundo tú tienes algo más no no me deja mejorar el cubo no me deja mejorar nada quiero encontrar también a la persona de los collares porque lo necesito ya sí o sí creo yo no sé si era este muchacho no este no era este tampoco lo iré buscando vale cuando lo encuentre pues os diré quién era porque es que no me acuerdo la verdad no me acuerdo quién era el chico que me hacía los collares y los necesito sí o sí la verdad para ir ya mejorando lo que viene siendo la energía la vida todo vale entonces eso que lo necesito vale ya he encontrado el hombre que no hacía las las los collares y es este uvac vale así que lo tenemos aquí quiero mirar a ver cuál es el que nos viene mejor vale más 5 aparición de peces ese no pesca más 5 más encanto más 5 de encanto con poder que aumente el carisma al hablar con otros más 5 velocidad a pie bueno porque en realidad siempre estoy montado en la montura entonces a lo mejor no me sirve para nada más 5 radio de antorcha no creo que sea interesante más 5 rendimiento de madera invuido de un poder que aumenta la probabilidad de obtener más madera de los árboles bueno tampoco rendimiento de recolección creste de accesorio o se puede mejorar pero no sabe cómo aún vale este es el que tenemos ¿no? y estos son los que tenemos en realidad no hay ninguno así que tú digas interesante ponérmelo vosotros por los comentarios hay alguno así súper súper interesante y yo soy tonto y no no lo veo yo por los que estoy viendo la verdad es que no veo ningún interesante no me merece ninguno la pena pagar 250 que es lo que tengo que pagar por eso ¿no? yo creo que los que tenemos los que podemos conseguir nosotros son son mejores la verdad entonces no sé ponérmelo vosotros por los comentarios sería interesante eso que me lo pongáis vosotros y me digáis pues mira este sí que es bastante interesante por esto por esto por esto porque a lo mejor no es solamente la descripción lo que te da a lo mejor te da más cosas y yo soy tontito y no las veo que puede ser y seguro que será así pero vaya ahora mismo pues eso vamos a entrar y vamos a vamos a ir a lo del mono vamos a probar a hacer esto sala de mono espero haberme lo traído todo ahora mismo no me acuerdo pero yo creo que me lo he traído todo la comida y todo ¿no? espérate que estoy en la 2 sí lo tenemos todo ¿vale? a ver a ver lo que sirve y lo que no sirve este es uno el totem acepta esta ofrenda este es otro ok y el jugo el jugo estaba claro que sí ¿estás listo para empezar el desafío? no un segundo voy a romper esto y ahora ya empezamos el desafío en realidad no sé por qué he hecho eso porque estoy un poco nervioso la verdad también te digo así es más rápido no sé que me va a pedir con el desafío este vamos inspeccionar ¿estás listo? sí ahora nos dará el poder del mono ¿no? y habrá que hacer un puzzle igual que hicimos con el búho únete a mí y a ver cómo se mueve el ritmo hostia yo soy muy malo con el ritmo utiliza mi poder para saltar por las plataformas vale sube y baja los caminos marcados tocando el instrumento del mismo símbolo ok cuando una plataforma sube otra baja buena suerte amigo no he entendido muy bien pero vamos a ver vamos allá el del búho lo hicimos hostia pero no me muevo ah que solo es saltando espérate ¿qué? pero no ha saltado para abajo ¿no? ahora si ha saltado para abajo ¿hola? ¿y por qué en esta no? no entiendo voy a darle a esto ah vale que está bajado tonto vale no lo entendía venga vamos vale tenemos eso ahora tendríamos que tocar este ¿no? para que suba ese no parece complicado vale lo tenemos por aquí y ahora hay un camino por aquí que es verde pero no tenemos eso subido y tenemos otro camino por aquí que hay un simbolito del mono vamos allá vamos a tirar por aquí que lo tenemos abierto tiramos por aquí abajo ok y habría que subir este no sé lo que estamos buscando no sé lo que estamos haciendo en realidad yo estoy intentando no volver a ninguna isla estoy intentando verlas todas y conseguirlo todo vale es la única misión que tengo a lo mejor lo pongo a cámara rápida esto porque es un poco tedioso a lo mejor pero está guay el tema puzles me estoy volviendo un poco loco porque ya sí que hay muchos puzles aquí vale voy a darle a este ay no debería haberle dado no ah sí porque ese símbolo es diferente todavía por aquí no sé a dónde vamos a llegar por aquí sé que podemos pasar ahora miramos el de arriba antes de transformar cualquier cosa a ver esto lo único que hacemos es volver que no me interesa volver entonces voy a tirar por ahí arriba a ver Vale, parece que lo hemos conseguido Ya está, está hecho No sé ni lo que estábamos buscando Ni nada, no sé ¿Logro completado? Con grandes pasos A bailar y encontrarás tu propio ritmo Estrellita A partir de ahora podrás utilizar mis poderes Ok, pues ahora se supone Que podemos ir abriendo Las puertas en las cuales Estaba bloqueada por el mono Que eran Pues serán pocas en realidad Porque yo me suena una aquí Esta sí que hay una Ahí para utilizar la habilidad del mono Y aquí pues No me suena la verdad, pero bueno Iremos para allá y vemos A ver lo que pasa Yo creo que ya Nos debe de quedar Poquito de 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 cueva, creo Vaya Pienso Esto creo que es una puerta En la cual conecta esto con esto Así que tampoco No es nada importante Y vamos a intentar ir ahí La verdad Ir ahí O ir Un segundo O ir aquí Vamos a ir ahí Vamos a ir al De este de la pal De la playa Y vamos a entrar por esa De esta hora ya que tenemos el poder del mono Y lo vemos Porque ir hasta allí Creo que nos vamos a dejar toda la energía Y no me va a ser rentable Y creo que vamos a descubrir un poquito más por aquí Y así pues Eso Nos va a salir un poco más rentable Es que hay que romper todas las piedras todo el rato Y la verdad es que gastamos muchísima energía Pensaba que iba a haber algún collar de minería Yo que sé Que gastara menos energía Algo, ¿sabéis? Pero no No hay nada No hay nada de eso Así que Nada Desilusionado, la verdad De ver A lo mejor en futuras De estos Actualizaciones Meten cositas nuevas Esto supongo Que habrá que abrirlo rompiendo, ¿no? En plan Esto se abrirá la puerta esa Perfecto Creía que era esto No era eso Pero vale, no pasa nada Abrimos por aquí Y vemos lo que hay Vale, más poder del mono Se supone que hay una puerta para arriba Y una puerta para abajo Para la izquierda Y para arriba Así que Lo que vamos a hacer es Ostras No hay nada No hay nada Vale Que listo Soy Madre mía Bueno, no Vale Seguimos por aquí El clip Es De Del puzzle del mono Si queréis Lo puedo subir aparte Por si Lo queréis guardar O cualquier cosita Le pondré puzzle de mono Y lo subiré Como un clip Aparte Para que la gente Que lo esté haciendo Pues que lo pueda encontrar Un poquito más fácil ¿Vale? Así que si algún día De esto veis Que he subido El clip del mono Pues el puzzle del mono De Ruttos Pacha Pues que no os asustéis Que va a ser eso ¿Vale? No va a ser nada especial Sino que Eso Para la gente Que a lo mejor Este jugando Y no pueda Encontrarlo De alguna manera Pues mira Ahí lo tengo Aunque me lo haya pasado Por suerte Pero bueno La gente Lo podrá Lo podrá ver Y podrá guiarse Más o menos Por los pasos Que doy Y ya está Vamos a tirarle Por aquí No sé si se ha abierto Alguna puerta Yo creo que no Comeré algo Para seguir avanzando Nueve idea Trasteando con minerales Ostras Tenemos nueve idea Acre querrá ver Este nuevo Y extraño mineral Ah Espérate Que con este mineral Puede ser que tengamos Cobre Cobre Un metal Versátil Y fuerte Vamos a tener El cobre También Vamos a La osidiana Es peor que el cobre Suele ser al revés Como que la osidiana Siempre es un poco Más 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 potente No A ver Esto cuánto da 38 Y esto 46 Vamos a comernos Este Vamos a comernos Dos de este Y Y vamos a picar Un poquito más Y vamos a seguir Descubriendo Voy a seguir Minando Y voy a coger Bastante mineral De este Porque yo creo Que nos van a hacer Nuevas herramientas Con esto Así que Guay Estamos en esta sala La cual no tengo ni idea De donde se van a abrir Las puertas Pienso que esto va a ser Una puerta Creo Y espero Y la otra puerta No sé Donde Será Pero vaya Vamos a intentar Abrir alguna Tenemos Nuevo bicho Vamos a hablar Con él Quiero dibujarte Trella Con una gran sonrisa Y di Leche cuajada A ver Esto es un queso O una cuajada Yo para mí ¿Cómo lo llamo? ¿Queso y cuajada Es lo mismo? Yo no sabría decir Cuál es una cuajada Y cuál es un queso En plan Los dos son iguales ¿No? Físicamente Pienso No lo sé Ponedmelo vosotros Por los comentarios O si sois de algún otro país O si sabéis lo que es una cuajada Un queso Supongo que sí Pero Dicen que es cuajada Pero yo Tú me dices Esto que es Y yo te digo Un queso No sé si hay alguna diferencia Pero Eso Para mí siempre será un queso La verdad Vamos a mirar Hay puerta Aquí a la izquierda Tenemos mineral De este Del nuevo Este es el mineral Nuevo ¿No? Es el cobre ¿No? Ah no Esto es agata Vale El cobre es diferente Ok Pues no pasa nada Vamos a intentar Abrir otra puerta más A ver si podemos Encontrar Un teleport Estaría bueno Un teleport La verdad Un teleport Por favor No No vamos a comer esto Comer Y a ver si abrimos Alguna otra puerta Abrimos puerta Y tenemos teleport Sí señor Menos mal Jardín de nubes Pues estamos en el jardín de nubes Nos hemos saltado un montón de puertas ¿Vale? Lo sé Tenemos que venir aquí Tenemos que venir aquí Pero bueno Que las voy a abrir todas No os preocupéis Que todas las puertas Van a ser abiertas Ah mire Y ahora mezcla los poderes Que guay tío Muy chulo esto Muy chulo el tema De los De los puzzles Muy chulo el tema De los poderes Muy chulo todo La verdad Me mola un montón Me voy a llevar Este mineral Si se abre la puerta bien Que Y si no Pues también Porque yo ya Habiendo encontrado El teleport Estoy más que contento Más que satisfecho Así que Me voy a intentar llevar Todos los minerales Que pueda Ahí No tenía para romper eso Bueno No pasa nada Nos vamos Ya no tenemos más comida Tenemos que hacer comida ¿Eh? Comida es importante Hacerla Y traernos bastante Bastante comida Porque ya habéis visto Que gastamos Un montón De De cosas Nos vamos para el bosque Y volvemos para casa ¿Vale? Ensalada de patata Pues hemos creado Una nueva Una nueva receta Y quiero mirar A ver Que energía nos da Es que estoy mirando Esto de Esto cuánto da De energía Más 78 Uh Este es interesante ¿Eh? Patatas Zanahoria Y huevo Y huevo Cualquier huevo Esto es pescado Que ahora mismo No tenemos Pero Podríamos conseguirlo Cualquier calabaza Que también Podríamos tenerla Y mirar esta Cualquier carne La carne ¿Cómo se consigue? La avena Cualquier fruta seca Fruta seca Fruta seca Alga marina Berenjena Sésamo Lo estamos procesando El sésamo Cualquier grasa Y cualquier fruta seca Ok Pues lo iré mirando En realidad Voy a hacer Un par de de estas Porque da Bastante ¿Cuánto podemos cocinar? Ah, vale Te dice cuánto puedes cocinar ¿No? Máximo 4 y 4 Pues sí Vamos a cocinar 4 ¿No? Y nos llevamos todo esto Encima nos da Más Más uno de velocidad O sea Que tenemos 5 Vale Pues muy bien Pues ya está Ya Ya lo tenemos todo Perfecto Pues así Podemos ir a A la A la mina Y Y tener bastante energía Voy a soltar todo esto Que lo había Cogido Para mirar cositas Patata Es verdad Que no hemos quedado 10ísimos de patata Pero ¿A quién le importa? ¿No? Si hay Sembrado Un montón de patata Voy a mirar A ver si tengo más patatas Eh Patatas Patatas Berenjena No tenemos para sembrar más Eh Fuera de temporada Ah, pues no Patatas de esas Tenemos muy pocas ¿No? Eh Patata silvestre No sirve Bueno Tenemos 3 patatas más A ver si aquí tenemos Más patatas Ah, pues no tenemos Tantas patatas Pensaba que sí Pensaba que teníamos Un montón Y no es así Hmm Error mío, ¿no? Un poquito Eh Liada Bueno, no pasa nada Eh Podremos hacer otras cosas Ya te lo digo Eh Boniato O calabaza Eh Boniato No sé si lo tenemos plantado Así que lo vamos a plantar Y las calabazas sí que están plantadas Así que Eh Ya saldrán Y bueno Eh Poquito a poco iremos cosechando También me gustaría saber Cuando se consigue El tema del regadío automático Eh Tengo ganas de conseguirlo Porque Eh Si tuviese un regadío automático Podríamos tener Una plantación Infinita Pero infinita La haría de grande Cada semilla que encontráramos Poderlas tener plantadas Estaría súper súper bien Eh También estaría súper súper chetado Pero Oye Eh Porque no gastaríamos energía Y solo no No iríamos a la mina A descubrir cosas ¿Sabes? Entonces Puede estar un poquillo chetado ahí En ese En ese sentido Pero Si Tengo ganas de encontrar El regadío automático Ya Eh Vamos a plantar De lo que tengamos Si tenemos calabaza Pues plantamos calabaza Y ya está Eh Lo que no quiero es más Plantar más Porque tenemos un montón La verdad Y Y tampoco es plan De De tener ahí Un montón de cositas Eh Voy a dejar esto por aquí Los girasoles también Aunque los girasoles Los teníamos por aquí No Lo gastamos Gastamos Los Los girasoles Necesitamos Una fruta Eh Cosecha Silvestre A ver Vale Pues Ya tenemos una fruta El tomate es una fruta ¿No? Pero bueno Eso es para Para el tema De 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 la cocina Que ya le iremos descubriendo Y Y decirme también Que recetas son interesantes Porque parece ser Que no nos dan más recetas O por lo menos Yo no he visto ninguna receta más Así que ahora lo miraremos Y tenemos que hablar con Con todos estos Tenemos que hablar con todo esto Y desarrolla la idea Que Estamos esperando A la piel de De nuestro Cerde De De nuestro jabalí Que está a punto La verdad Le queda un día más Así que bueno Con paciencia Voy a regar Y ahora Volvemos Vamos a hablar con Acre A ver lo que Nos pide Ah vale Necesitamos 70.000 Para tener Esto Ok Pues entonces Con Acre No vamos a hablar Hasta dentro De bastante Bastante Tiempo Eh Con esta chica Eh Me gustaría verla En el mapa Vale Está allí Y la otra chica Está aquí Pues vamos a hablar Vamos a hablar con ellas Discutimos ideas Tras observar Cómo trabajan las abejas Eh Las admiro aún más Pero lo que Aún más importante Eh Para nosotros He aprendido En qué tipo de lugares Le gusta hacer sus colmenas Vale Nos da Una colmena Parece que hay Un tipo de relación Entre ellas Y las plantas Flor Que hay cerca Claro Entraba flores Tal vez Quieras experimentar Con eso En tus campos Vale Idea Apicultura Eh No habrá dado Una colmena Un hogar Para las abejas Te recompensará Eh Si las tratas Bien Ok Eh No sé a dónde La podremos Poner Vale Te dice Dónde La puedes poner Y qué radio de acción Tiene No sé Si estas plantas Tienen Estas flores Tienen algo que ve O Eh Es en plan Eh Flores que tú Plantes Como por ejemplo Los girasoles O cualquier flor Que nosotros Estemos plantando Que nosotros No sé si plantamos Alguna flor O no Pero No tengo ni idea Voy a mirar aquí Las semillas Con No Adiós Bueno Le hemos regalado Un Una comida Eh Tenemos Eh El girasol Como flor Y ya está No es que no tenemos Más flores No Berenjena Eh Conocimiento Uno Eh Lo estamos haciendo Necesitamos más conocimiento Sobre esta planta Vale Y esto Vale Y te dan árboles Dátile Almendro Ok Cocotero Olivo Eh Pino Olivo Mango Y lo podemos plantar aquí Hostia Interesante Las cosas Eh Están muy interesantes Esto Eh Ok Vamos a hablar Con la otra chica Eh Que estaba en Aquí Estaba en la playa Así que vamos a ir para allá A ver lo que nos Nos cuenta Supongo que nos habrá dado El crafteo de las colmenas ¿No? Que es madera y fibra Vale Es lo más sencillo Que se puede hacer En este mundo Así que Vale Fácil Recordar que en el episodio anterior Descubrimos que podemos hacer Intercambios ya Con todo lo que Queremos Eh De cualquier tribu Vale Y mira Tienen uvas silvestres Tienen arroz silvestre Arroz con leche Este arroz con leche Es muy bueno Eh Ah pero Mira Es más o menos Igual que Que esta comida Eh No te creas tú Ostras Y esto parece que vale mucho ¿No? A ver Te puedo pedir dos arroz con leche Un acuerdo casi justo Que leches Jeje Nunca mejor dicho Que leches Eh Y una de estas A ver Por todo esto Me gustaría Llevarme Unas cuantas uvas A ver Con cinco uvas No No tenemos Suficiente ¿No? Eh Quitando esto Quitando No Esto por aquí Esto por aquí Un buen acuerdo Claro Cuando es favorable Para ello Si que lo cogen Pero me lo voy a llevar Los dos arroz con leche Me lo voy a llevar Porque son muy buena comida ¿No? A ver 122 de energía Más 30 de energía máxima Que no sé si es para siempre ¿Vale? Eh Me gustaría que me lo pusierais Por los comentarios Si es para siempre Esa energía máxima O después me la van a quitar ¿Vale? Eh Porque me parece Súper súper curioso La verdad Y Es Que me Me gustaría saberlo Eh Ok Vamos a hacer Vamos a buscar a la chica Que nos entretenemos por aquí Y al final No hacemos nada Ah vale Esta chica lo que nos iba a dar Era una lanza Para poder pescar Así que Lo vamos a probar La verdad Vamos ya Del tirón La lanza Pero un segundo Quería mirar El tema de Del crafteo Vale chavales Pues He descubierto Que esta lanza Lo que hace Es que podemos pescar Más rápido Eh Los niveles De los peces Parece que Bajan Porque al ser más fácil Con la lanza Eh Es más fácil De pescar Lo que no sé Es si se rompe la lanza Porque te dan el crafteo Creo ¿No? Entonces a lo mejor Se rompe la lanza No lo sé Pero bueno El crafteo es bastante sencillo Así que no vamos a tener problemas Y me han dado algo nuevo Lo vamos a mirar ¿Vale? Eh Antes que nada Hostia Nuevo pez El tuso Es que Eh Ahora podemos pescar Parece mejores peces O lo que sea Mira Hemos encontrado Esponja Eh Alga marina También hemos encontrado Y Otra Es interesante Esto Es bastante interesante Como veis Los niveles de los peces Son más bajos Porque claro Al tener la lanza Eh Es más fácil Y encima parece ser Que son peces nuevos Son peces diferentes Abre la La El abanico De pesca Así que Bastante Bastante curioso Eh Se me acaba de pagar La tele Que el segundo monitor La verdad Enciéndete Por favor Gracias Ahora Ahora Es que si no me veo ahí En el OBS Me pongo nervioso Pues Nada Mira Tenemos nuevas cositas Nueva lanza Eh Yo iba a pescar Hoy Para encontrar Nuevas Cositas O Para Eh Para intentar Hacer un poco Más de dinero Y tener A lo mejor Mejorar la mochila Mejorar a lo mejor La casa No sé Mejorar algo Sabéis Eh Este va a ser el último día Porque no No puedo jugar Un poco más Me gustaría que Pudiese ser más largo A lo mejor Juego otro día Y Y Y Y lo Y lo conjunto No lo sé No sé muy bien Y lo compacto En el vídeo No No sé muy bien Como Como lo haré ¿Vale? Pero Eso Que Vamos a tener que jugar este día Y se va a terminar A lo mejor Veis un poquito El vídeo Un poquito más corto De lo normal ¿Vale? Yo llevo grabando Una hora y cuarto Pero es verdad Que he estado Haciendo lo del puzzle He estado haciendo Varias cosillas Que se habrán hecho En cámara rápida O cortes Y entonces Para vosotros Va a durar mucho Mucho menos Lo que viene siendo el vídeo Pero bueno Ha sido muy buen capítulo Hemos hecho lo del mono Hemos descubierto Un nuevo mineral El cobre Que yo pensaba Que la obsidiana Iba a ser lo mejor De lo mejor Pero parece ser que no Quiero a ver si sale Algún pez nuevo O algo así Indiferente Mira esto Que vale dos Ese es el pez Pero malo Vale Aquí no hay nada Diferente Entonces lo que vamos a hacer Es llevarnos Vamos a poner A asar A ahumar Mejor dicho Los pez Los pezcados Esto Las esponjas Me dijiste En los comentarios Que Ostras Que he hecho Que la guardara Que era importante O algo de eso Para A ver si lo digo Para Para cocinar O para crafteo En un futuro Etcétera Etcétera Vale Entonces Yo me lo voy a guardar Las algas marinas Es la primera vez Que las encontramos También Hemos encontrado El tuso este Que también lo podemos Poner a cocinar Uno Y a ver Por cuanto se vende El bicho ese Debería de poner Lo de las colmenas Yo lo voy a poner Aquí al ladito De nuestras plantaciones Y así pues Que la abeja Hagan cosas Con esto Y yo que sé No sé si Es un buen sitio O después Se puede cambiar A ver Si Después lo puedes cambiar Si quieres Y listo Lo que no he mirado Ha sido Lo de la fabricación De la lanza Que no se puede Fabricar lanza O sea Que es infinita Pensaba que se iba Va a poder fabricar Pero no Y lo que voy a intentar Es pescar En el desierto Vamos a ir a dar Una vuertecita Y intentar pescar Por aquí Pero hemos hecho Bastante cosas Hemos descubierto La apicultura Tenemos miel ahora Bueno Dentro de unos días Será Y tenemos La lanza Que es bastante curiosa Y después El tema De la cueva Que hemos avanzado Un montonazo Así que Estoy bastante Bastante contento Lo dicho Espero que Os esté molando La verdad Es que Os está molando Porque estáis dejando Bastante like Yo os lo agradezco En el último episodio Ha tenido como 12 like Increíble Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Que si has llegado Hasta aquí Hasta este punto En el vídeo De verdad Que no te cuesta Nada dejar un like A mi me ayuda Muchísimo Y si te mola El contenido Es la mejor forma De apoyarme Y es totalmente Gratuito Ya os digo Que a ti No te va a costar Nada Es un segundo De vida Y nada Y te lo agradecería Muchísimo La verdad Así que Nada Que muchísimas Gracias De verdad Por todo el apoyo Que está teniendo Tanto esta serie Como la de Stardew Valley La de Stardew Valley La está petando El último episodio Lleva como unas 300 reproducciones Unos 20 likes Una locura La verdad Lo está petando Cuando grabe Stardew Valley Lo diré Pero wow Estamos a tope Con el canal Y todo es gracias A vosotros De verdad No os penséis Que es gracias a mi Sino gracias a vosotros A los que estáis Todos los días Por ahí Viendo los vídeos Dejando los likes Los comentarios De verdad Que es gracias A vosotros Si o si Siempre Porque Porque vosotros Sois los que Hacéis que el canal Crezca Cada vez que dejáis Un like Un comentario Apoyáis Eso Veis el vídeo Solo con ver el vídeo Ya estáis apoyando Un montón al canal Eso hace que YouTube Recomiende lo que viene siendo El canal Recomiende los vídeos Y entonces Y entonces pues siempre Se mejora Hemos hecho esto Así que nos van a poner Una caja de contribuciones Aquí al ladito Así que Bastante guay La verdad Y lo dicho Espero que os haya molado Este episodio El número 11 Es un poquito más corto En el episodio 12 Os prometo que vamos a terminar Ya lo que viene siendo El verano Seguro 100% Como estáis viendo aquí Pues vamos a terminar El verano Y empezaremos El otoño Ya seguro 100% Lo voy a terminar Haré los cortes Que haga falta O si no Creéis que lo haga tan rápido Si veo que tiene muchísimo Muchísimo contenido Pues nada Entonces pues Lo haremos en otro vídeo Y ya está No pasa nada Pero ¿Qué estás haciendo? Ah vale Y esta chica Está construyendo Lo que viene siendo El La cosa para vender Lava en dulcería Lava en dulcería Utilizada para cortar ¿Y esto qué es? Un cuchillo de obsidiana Olla de cuero Vale 1200 y 1000 Podríamos comprar Las dos cosas Podríamos comprarlo Ponérmelo por los comentarios Si eso sirve para algo O no sirve para nada Lo del tema del cuchillo Y eso Estoy flipando La verdad Es la primera vez Que lo veo No tenía ni idea De que se podía tener Un cuchillo de obsidiana Después de misiones El clan prospera Así que Eso es lo que Acabamos de ver aquí Y después Desarrolla la idea De Acres Pero hace falta Prosperidad en el clan Y este Pues nos falta Nada Coger ahora La piel del jabalí Y lo hacemos Así que lo he dicho Muchísimas Muchísimas gracias Y eso Que si es el primer vídeo Mío que veis O estáis viendo la serie Ahora al final Aparecerá la lista de reproducción Ya la estáis viendo Dentro de mucho tiempo O si la estáis viendo al día Y os habéis saltado A algún episodio Os recomendaría Que veis el otro episodio Para que la serie Tuviera un poquito más de sentido Y que no os perdáis Nada interesante ¿Vale? Intento siempre poner Lo más interesante Del juego ¿Vale? No los momentos En los cuales estoy caminando Por ahí O estoy picando O estoy regando ¿Vale? Intento siempre poner Los momentos más interesantes Y que a todo el mundo Creo que Le interesa ver Si está jugando A este jueguito ¿Vale? Así que lo he dicho Muchísimas Muchísimas gracias Y abajo en la descripción También está Discord Que es totalmente gratuito También Podéis entrar Y participar conmigo Interactuar Podéis mandar Vuestras granjitas De Bluetooth Pacha Startup Alley De lo que queráis De Coral Island De Little Good De lo que vosotros queráis Podéis mandar Vuestras granjitas Preguntas Interactuar ¿Vale? Hacer como una pequeña comunidad Y ayudarnos entre todos Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao